En este vídeo vamos a ver cómo configurar un documento de InDesign para su exportación a PDF interactivo, así como ver cómo configurar el espacio de trabajo y el uso de estas herramientas interactivas. En nuestro caso vamos a utilizar la versión de InDesign CC 2015, pero es indiferente la versión que utilicéis ya que en todas las versiones de InDesign tenemos acceso a las funciones de elementos interactivos. Como mucho cambiará la interfaz de trabajo o incluso las rutas, pero las herramientas funcionan del mismo modo. Para configurar un nuevo documento, daremos archivo, nuevo documento y el primer aspecto que tendremos que tener en cuenta es la calidad del documento. Como vemos, InDesign por defecto, en esta versión, nos ofrece tres opciones, impresión web y publicación digital. La diferencia entre estas tres opciones, o sobre todo entre la primera y las dos segundas, es que la primera, como su nombre indica, nos generará un documento optimizado para ser impreso, es decir, donde la calidad de los elementos tenga una resolución suficiente para ser impreso y a la hora de exportar el documento en PDF no nos da ningún tipo de problema y las dos segundas estarán optimizadas a una resolución y con unas características para su visualización en pantalla. La diferencia entre web y publicación digital, sobre todo, está en el tamaño de la página que InDesign nos sugiere. Mientras, si optamos por calidad web, nos sugiere resoluciones estándar de pantalla. Si escogemos la opción de publicación digital, nos sugiere resoluciones asociadas a dispositivos comerciales. En nuestro caso vamos a coger una resolución web, pero habrá que tener en cuenta el tamaño que escogemos. Lo normal es que escojamos un tamaño de una resolución relativamente estándar. Aquí veis en este gráfico algunas de las resoluciones más usadas, desde resoluciones muy bajas que prácticamente ya están en desuso hasta resoluciones más actuales como por ejemplo 4K o incluso otras superiores que aquí no aparecen. Una resolución media que deberíamos coger o mínima sería la de Full HD que mide unos 1920 píxeles de ancho por 1080p de alto. En cualquier caso lo que sí es importante que tengamos en cuenta es escoger una resolución cuya relación de aspecto sea 16 novenos porque es una de las relaciones más estandarizadas y más usadas. En nuestro caso vamos a coger finalmente esta resolución, pero como os digo es aleatorio, o sea podría ser cualquiera de las siguientes o de otras resoluciones estándar que existan. Para ello configuramos el documento y ponemos 1920 de ancho por 1080 de alto. El siguiente aspecto que deberíamos de tener en cuenta es si las páginas son opuestas o no. Como estamos trabajando con un documento cuya visualización va a ser en pantalla y no va a ser impreso lo normal es que dejemos las páginas independientes, es decir, que esta casilla de páginas opuestas esté desactivada. Utilizaremos páginas opuestas cuando trabajemos con documentos impresos cuya marketación sí que se realice a doble página. El número de páginas es un documento aleatorio, podéis poner el que queráis. El siguiente aspecto a tener en cuenta sería la orientación. Como sabemos, si trabajásemos con un documento impreso, lo normal es que la orientación sea vertical, una orientación que viene llegada de documentos impresos como libros, así más como estándar. Pero para pantalla, por defecto, utilizaremos una orientación apaisada. Es decir, si bien en los dispositivos móviles y tablets podemos girar la pantalla y ver los documentos con cualquier orientación, hay que tener en cuenta que muchos de los documentos que van a compartirse en línea y que son digitales se visualizarán también en ordenadores de sobremesa o dispositivos portátiles. Por lo tanto, como sabemos, en estas pantallas la orientación más común es la horizontal. Por lo tanto, por no restringir su uso, escogeremos este tipo de orientación. En cuanto a las columnas y el medianil, da igual, yo lo voy a poner todo a cero, pero en nuestro caso, de momento, no nos interesa. Entonces, al aceptar, ya tendríamos nuestro documento preparado para trabajar. He preparado un archivo de prueba que tiene las mismas características de antes, pero en el que he situado una serie de elementos para ver cómo trabajar. Antes de ello, vamos a ver qué herramientas vamos a utilizar. Por defecto, InDesign nos aparecerá como un espacio de trabajo que se llama Aspectos Esenciales. Esto simplemente lo que nos modifica son las herramientas que tenemos visibles. En esta opción es caprichosa, podemos acceder a todas las herramientas desde el menú de ventana. Nosotros, en nuestro caso, vamos a utilizar sobre todo las herramientas interactivas y, en concreto, la herramienta de hipervínculos. En otros vídeos posteriores utilizaremos, por ejemplo, Transition de Página. El objetivo de estos vídeos es aprovechar y optimizar el diseño que tengamos realizado. Es decir, si tenemos un dosier artístico que está optimizado para su impresión, el siguiente paso sería adaptarlo a un formato digital e interactivo para poder compartirlo en línea o colocarlo en una página web, enviarlo, etc. Y, posteriormente, ese mismo diseño podría aprovecharse para realizar una presentación visual donde trabajaremos con las transiciones, que es un recurso característico de este tipo de documentos. Pero, como os digo, hoy en este vídeo nos centraremos en la parte de hipervínculos. Entonces, como os decía, o bien podemos hacer desde ventana, o bien, si no nos sale esa herramienta aquí, pues, como sabéis, podemos desplegarla y adjuntarla a este panel, o podemos configurar simplemente la interfaz del programa en interactivo para PDF donde nos saldrán ya todas las herramientas características de interactivo. Lo que vamos a realizar ahora es enlazar cada una de estas palabras a cada una de las páginas que corresponde con su color y la de texto la enlazaremos al final del todo. Y, a su vez, cada una de estas páginas las enlazaremos al inicio para que sea una navegación totalmente reversible. En primer lugar, nos seleccionamos la primera palabra, le damos a la carpeta o a la ventana, perdón, de hipervínculos, ojo, no confundir con la ventana de vínculos, desplegamos, le decimos nuevo hipervínculo y escogemos el destino. El destino, como veis, nos da varias opciones. De momento, solo vamos a trabajar con páginas, ¿vale? El documento es el que estamos trabajando, no es otro documento, y a la página que vamos es a la página 2, ¿vale? Porque la página roja la hemos situado en la 2. Y le damos a OK. Como vemos, ya nos lo ha señalado. Esto podemos editarlo, después lo editamos todo junto, para quitarle ese color, quitarle el subrayado o hacer lo que queramos. La palabra que pone verde, hacemos lo mismo. Nuevo hipervínculo, esta en concreto iría a la 3. Vincular a la página, OK. Azul, hacemos lo mismo, esta iría a la 4. Y texto, haríamos lo mismo. Y estaría a la página de inicio. Y como vemos, aquí ya tenemos todos nuestros vínculos. El siguiente paso sería vincular estos objetos a la página de inicio. Y lo hacemos del mismo modo. En vez de seleccionar el texto, selecciono todo el objeto y hago lo mismo. Nuevo hipervínculo y lo vincularía a la página número 1. Y lo mismo para lo siguiente. Nuevo hipervínculo. Nuevo hipervínculo. Y por último, este texto, haríamos lo mismo. O bien seleccionamos, voy a seleccionarme todo el texto. Y así no da igual en qué palabra pulsemos para que nos vaya a esa página. Como os digo, nosotros podríamos ahora modificar el, seguir editando el texto. Por ejemplo, quitarle el subrayado. O cambiarle el color. Voy a dejar cada uno de una forma. Así vemos cómo funciona. El siguiente paso sería exportarlo a PDF. Entonces, cuando le damos a exportar, lo que tenemos que tener en cuenta es que en el formato tenemos que escoger la opción de Adobe PDF interactivo para que las capacidades interactivas del PDF se activen. Si escogemos imprimir, estará optimizado, como su nombre indica, para ser impreso, pero no para que sea un PDF navegable. Le damos a guardar y por defecto se nos abre todo este panel. Ya os digo, esto puede cambiar en cada versión. Ver que la resolución, como hemos dicho, nos la pone una resolución de pantalla. Y aquí habría que atender a no exportar por pliegos, sino por páginas, porque hemos dicho que estamos trabajando con páginas independientes. Esto lo dejaremos como viene por defecto para probarlo. Le damos a OK y vemos que al pasar el ratón por cualquiera de los elementos que hemos activado, cambia su forma y en principio debería de funcionar. Si pulsamos en el rojo, vuelve al rojo. Si pulsamos en la mancha roja, debería de ir al inicio. Si pulsamos en el verde, va al verde. Pulsamos en el azul, va al azul. Y si pulsamos en el texto, va al texto. Y cuando pulsamos en cada una de estas palabras, debería de volver al inicio. Así que ya tendríamos nuestro PDF interactivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!